y ahora mismo tenemos el placer de recibir a benjamín cruz escuchen bien escuchen bien porque nos cuentan que esto no tiene precedente en la región y se trata de algo que han llamado que le han puesto como nombre arte con alma un festival pero vamos a dejar en principio que benjamín nos describa el evento luego federico y yo sobre todo federico que es el especialista en arte en artistismo aquí va a ser preguntas que nos permitirán entrar a los detalles pero en principio benjamín cuéntame de qué se trata esto se trata de un festival donde se van a unar en una agenda de presentaciones todas las artes cinematografía poesía literatura canto en todos los ritmos ritmos o los más ritmos posibles teatro como tal artes plásticas dibujo performance esculturas y todas sus vertientes en cuanto a todas las vertientes de estas artes pero ustedes tienen ya digamos un levantamiento de las expresiones artísticas más o menos cuántas 50 60 no hay nada absoluto están construyéndolo ahora pero no 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 me explico ya están ahí no no lo que digo son siete artes y el desglose de vertientes de estas porque uno diría bueno la pintura pero no sé de pintura tú puedes hablar de grabado de dibujo si si las vertientes tiene pero son siete artes bueno que es esto pues es una iniciativa que permite un acercamiento masivo del público a un arte de primer nivel dando digamos de pronto dignificación protagonismo y la justa dimensión a los protagonistas de rubros de la cultura que no solamente es el cine un arte o es el cantar urbano un arte existen muchas otras artes de las cuales escuelas nacionales están egresando profesionales todos los años y existe ese mercado con la condición que tenga pero no existe existen todos los profesionales existen familias que tienen de de referencia que es la forma en la que esos padres formaron a sus hijos lo mantuvieron o sea existen existimos entonces quiero darle un magno evento al al ámbito cultural de una forma más global benjamín eh o escuchándote pensaba trataba de como tú me decías fuera del aire trataba de identificar una iniciativa similar porque uno uno está acostumbrado a ver festivales de teatro hay galas de cine hay festivales de cultura hay eventos literarios bienales pero lo que tú estás planteando con esta iniciativa es digamos es aglomerar consolidar hacer una propuesta cultural completa e integral en un solo punto en un punto focal veo que será en la plaza España luego nos comentará sobre eso pero cuál es la oferta cultural que tendría eh el dominicano o el turista que llegue a la zona colonial eh con esta con este arte con alma festival yo llego que me voy a encontrar ahí de qué hora qué hora qué paquete de esparcimiento de aprendizaje de ocio de creatividad de interactividad qué artistas estarán perfecto primeramente debo decir que en arroba festival arte con alma podrán ver más detalles que los que yo mismo podría decir porque soy como el foco del huracán tengo muchas cosas muchos frentes pero todo mi equipo lleva el renglón de teatro un equipo que dirige las cuestiones de las orquestas hay una gran oferta de actividades pero a grosso modo puedo decir que usted entra desde el 9.30 de la mañana comenzaremos una primera etapa del evento con actividades formativas actividades teatro para niños actividades niños prodigio cantando que son cantantes prodigio prodigio y que algunos hasta virales ya que tienen cierta trayectoria eh va a haber arte en vivo performance todo en una secuencia bien pensada coherente de cronológica y de de horario de actividades diferentes escenarios propuestas simultáneas al mismo tiempo o un solo paquete todo me explico por ejemplo donde va a ser las fechas claro el 1 y 2 de octubre plaza españa entonces me imagino que tiene que ser sábado y domingo sábado y domingo muy buena muy buen detalle se dispone un escenario un techo las españa en la zona colonial allá abajo zona colonial por los frentes de ahí mismo la plaza del de la alcaza correcto exacto entonces se dispone un escenario un techo tross luces sonidos todo un escenario de espectáculo donde se pondría puesta en escena de las teatrales y las orquestas entonces en la explanada frente a ese escenario se disponen carpas de dimensión considerable que contendrían cada una las cuestiones de la exposición de artes la exposición de arte la diferente los diferentes están dedicados a los diferentes tipos de arte lo que es literatura con un stand de libros de diferentes hayan todos libros especializados en arte como de algunos autores dominicanos reconocidos y tenemos pues muralistas haciendo murales en varias sesiones en vivo tendremos escultores en vivo haciendo va a estar Wadi Casillas que es un escultor que hace con sierra eléctrica en vivo en varias sesiones varios muralistas muy reconocidos de acá haciendo o sea que es una oferta cultural digamos que que una familia puede aparecerse en la zona colonial a las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y y está digamos permanentemente interactuando aprendiendo conociendo hay una agenda hay una agenda entonces todo va subiendo subiendo la noche ya tal vez alguna obra te atrae un poquito más de adultos tal vez alguna interacción paneles muy interesantes que estamos ya aproximadamente hay sorpresas que vamos a ir tirando por las redes por eso les digo que a arroba festival arte con alma va a arrojarle mucha luz al respecto esto es abierto tiene algún costo una boleta general de 350 pesos el costo y esto le funciona para todo el día una boleta por todo el día los niños de menores de 12 años son gratis yo no entro se busca el rejuego y que te puedo decir pues quienes financian esto ah bueno puedo hablar de marcas y de patrocinadores no puede en términos genéricos porque hay alguna si es genérico bueno algunas entidades privadas entidades privadas y el estado una dirección del estado una dirección del estado una dirección del estado ese es un ministerio es un ministerio cultura pero yo quiero saber yo quiero saber no 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 quiero saber que instituciones participan ahí por una razón sencilla yo soy un contribuyente que paga un dinero de lo que produjo por cierto pago más que la mayoría de lo que están aquí adentro más que yo seguro eso pagan más que yo seguro no no porque gano más porque soy más castigado entonces como yo es un tema escaños no 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 como yo soy un contribuyente perdóname ven a mí de lo contribuyente que pago quisiera saber si en una iniciativa tan interesante como esta participan la gente a quien yo le doy los cuartos para que la financien mire le voy a decir como mi tipo de personalidad no me no me desplayo en llanto porque tengo una personalidad práctica pero es válido para hacerlo si fuera otro tipo de personalidad bueno está bien entonces suerte benjamín no quisiste contestar suerte no no pero déjeme terminar su respuesta adelante entonces gracias a algunas marcas que por mi trayectoria en el arte porque tengo una firma porque tengo una un costo de una obra X y mi firma X en cierto círculo del arte tengo cierto roce con empresariado y esto me ha ayudado a acercarme y enamorarles para esta iniciativa pero a los incumbentes gubernamentales que que le ha tocado existen existen para que el interés de estas iniciativas no tienen las posibilidades de ser parte de estas iniciativas es algo sin sentido no tiene sentido no tiene como no tiene sentido existir esas instituciones que existen para algo y no pueden hacer ese algo no tiene sentido de existir esas instituciones bien gracias Benjamín muchísimas gracias éxito con el arte con alma festival en la Plaza España vamos a reiterar la fecha 1 y 2 de octubre sábado y domingo 1 y 2 de octubre de 9.30 hasta la noche hasta que amaner hasta que hasta que haya el sol hasta que haya sol muchísimas gracias vamos nomás síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106.5 una estación RCC Miria la fecha la fecha la fecha